Asombroso. Asombroso, de verdad. Increíble. ¿Se te ve el sujetador? ¿Se te ha caído el botón? ¡Ah, no! No, claro. Es así. ¿Qué razón tenías con lo del hombre judío? Súper atento. Bueno, tú estás casada con uno, tú tienes que saberlo. Sí, solo que él no es muy atento. Pues yo no puedo creérmelo de verdad. Estoy loca. Mira, hay cosas que me da mucha vergüenza contarte, pero no tengo a quién decírselo. Hemos hecho el amor por todos los rincones de mi casa. Por todos. No duermo. No duermo. Entiendo. Solamente quiere entregarse, quiere que yo me entregue. Yo quiero lo mismo. Y quiere que haga cada cosa. Entiendo. No, no, no. Mira, el otro día se metió debajo de la mesa de un restaurante. Y me bajó la cremallera. La cremallera del pantalón. Entiendo. Y no... Entiendo. Entiendo. Si es que te tienes que reír, no sabe dónde está el clítoris. ¿En serio? No lo sabe. ¿Y tú se lo enseñaste? Hombre, claro. Si él es súper desinhibido, si está deseando de aprender, no se lo voy a enseñar. Y no tiene experiencia, hay que estar con dos mujeres. ¿Qué? ¿Que ya se ha acostado con dos mujeres? Te digo una cosa. Ahora tengo clarísimo por qué un hombre se va con una mujer más joven. Por favor, si es que es normal. Si es la entrega, la pasión, lo ambicioso que son, el físico. Sí. Es fabuloso. Mira. Perdona que te lo cuente, pero... Tiene un pene. Ya. Precioso. Precioso. Para hacerle un gorrito. Un gorrito como lo de los judíos, yo se lo ponía en la puntita. Sí. ¿A ti se te podía pasar por la cabeza que yo estuviera tan satisfecha? Así, desde luego no. ¿A que no? ¿Usáis protección? Sí, 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 lo propuso él. Súper responsable. Eso está muy bien. ¿Es ordenado? ¿Qué? Que si recoge su ropa, hace la cama, lava los platos. ¿Por qué? Porque... Bueno, se puede decir mucho acerca de un hombre que hace estas cosas. Yo creo que sí. Hombre, tiene alguna cosa rarita, ¿eh? Porque, por ejemplo, ¿qué madre no le dice a su hijo que se limpie los oídos con bastoncillos? Los pediatras dicen que los niños no se pueden meter objetos punzantes porque se pueden perforar los tímpanos. Yo eso, por ejemplo, no lo sabía. Sí, claro, es normal. Perdona, Rafi. Creo que intentabas decirme algo. Sí. A ver. A mí todo esto, maravilloso, me da mucho miedo. Me da mucho miedo porque yo lo que quiero es entregarme, tranquila, libremente, sin miedo, y yo siento que él quiere lo mismo. Sí, claro. ¿Quién no se debería entregar a una mujer como tú si eres increíble? Pero yo luego pienso y digo... ¿Ese tiene miedo? ¿Y si es muy joven? ¿Y si esto es mucha responsabilidad para él? Y ahí es donde yo me bloqueo y ahí pongo la barrera y ahí sufro. Bueno, esa es una línea de pensamiento muy madura. Yo creo que... sus sentimientos son sinceros. Pero... yo no creo que él sepa verdaderamente en el problema que se está metiendo. Hombre, problema tampoco, ¿no? Rafi, que mi Samuel tiene 20 años. Justo solo, I've been hiding, Hidin' Y- Come close Y- 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 Y Y- When it comes back, it shows up, and I find more and more.